Red de Comunicación Regional, RCR, y la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, presentan su secuencia. Ahorrando y creciendo con ASBAN. Bienvenidos a Ahorrando y creciendo con ASBAN. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene mucha relevancia en esta coyuntura en la que somos afectados por los fenómenos naturales. Se trata de la reprogramación de pagos de los créditos cuando una persona o una empresa es afectada por este tipo de desastres. En el año 2017 la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros permitió que los bancos pudieran generar reprogramaciones para aquellas personas y empresas que fueran afectadas por desastres. En el año 2019 en que nos encontramos, lamentablemente, otra vez en una situación parecida con personas y pequeñas y medianas empresas afectadas, la Superintendencia ha reactivado esta opción. Esto permite que las distintas entidades del sistema financiero, bancos, cajas municipales y cajas rurales, puedan otorgar una reprogramación de hasta seis meses para aquellas personas y empresas, pymes, básicamente pymes, pequeñas y medianas empresas, no gran empresa, que son afectadas por los desastres naturales y que requieren algunas facilidades para cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es el requisito para acceder a esto? Pues estar al día antes de que haya ocurrido el desastre. Si usted se encuentra en esa situación, usted estaba al día en su crédito como persona natural o estaba al día en sus créditos como empresa, pequeña o mediana empresa, usted podría acceder a esta facilidad. Obviamente, si es que ha sido afectado por algún tipo de fenómeno de la naturaleza que lamentablemente está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Esta facilidad le otorga a usted la posibilidad de posponer, por ejemplo, el pago total del crédito, capital e intereses o solo una parte. Por ejemplo, en lugar de pagar capital más intereses, en unos meses solamente paga los intereses para que esto no se acumulen y pues deja el capital para cuotas más adelante. O si está realmente muy mal y no puede hacer ningún pago, tal vez no pagará nada en los primeros meses, hasta 6 máximo, y luego de eso retomará su crédito pagándolo normalmente. Una ventaja particular de esta modalidad es que no se afecta su calificación crediticia. O sea, es decir, usted sigue siendo un deudor calificado como normal, es decir, sin ningún atraso. Porque usted, primero, estaba al día antes de ocurrir el desastre y se está acogiendo a una facilidad. Cabe mencionar que esto está sujeto a la negociación que usted tenga con su entidad financiera. Pero le digo, entre nosotros nada más, que a ambos le conviene. A usted le conviene porque va a poder cumplir con sus obligaciones más adelante sin verse afectado en su calificación crediticia. Y a la entidad financiera también le conviene porque no afecta sus provisiones, es decir, sus costos por créditos atrasados. Así que en este caso hay una feliz coincidencia de intereses. Si tiene alguna duda o consulta, por favor, búsquenos en ASBAN Perú que estaremos encantados de atenderlo. Hasta un próximo programa. Chao. Red de Comunicación Regional, RCR, y la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, presentaron su secuencia Ahorrando y creciendo con ASBAN. Para mayor información puede ingresar a la página web www.asban.com.pe 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 Gracias.